Después de esperar durante más de 30 horas, el Aquarius recibió finalmente instrucciones y un puerto de destino seguro. El barco se dirigirá a Valencia, España, por lo que las autoridades italianas han aceptado la oferta del gobierno español de acoger a las 629 personas a bordo. Las autoridades italianas también han aceptado las recomendaciones de la tripulación del barco de que no sería un viaje seguro con 629 personas a bordo, por lo que dos buques italianos están de camino a esta posición para llevar a parte de la gente con ellos. Los tres barcos pondrán rumbo entonces a España en algún momento a lo largo del día. En las últimas horas se han ido recibiendo alimentos. La Guardia Costera italiana ha traído fruta y galletas para las personas a bordo para que puedan aguantar la espera. Aún falta la confirmación de cuándo exactamente podremos partir. No será un viaje fácil ya que las condiciones meteorológicas no son favorables y el viaje podría llevar unos cinco días.